La Fiebre del Oro 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 ¿Cuántos hay, hombre? Hay unos cuantos. Hay como cinco o seis. Cinco o seis. Los he visto también trabajando, han venido para acá. Vuelve a suceder, entonces ya lo pasaremos a la autoridad competente, en este caso la Guardia Nacional. ¿Cuál es la semana? No, es un paquete de oro que hay en el coche. Un de los paquete. ¿Cuál es el coche? Normalmente, ¿cuál es la semana? Bien, hay un coche en el diamante. En un coche en un coche a 68 millones de dollars. A cuatro años, un coche a un coche. ¡Gracias! Música ¿A dónde está el gran hueco? Te lo voy a enseñar también ¿A dónde mucha gente trabajando? ¿A dónde está el gran hueco? 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 El hijo de quien? Alain Duro Ah, Francia El hijo de Pueblé Fonse Pueblé Fonse Plastén de la película Sí Pueblé Fonse 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 40 mil 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 40 mil